Hola mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien Hoy venimos con una receta bien rica, bien sabrosa Que es De unas mojarras fritas al mojo de ajo Pero bien ricas Esperamos que les guste Y vamos a comenzar, vénganse ¡Vámonos! Vamos a comenzar Con estas mojarras Aquí tengo 4 mojarras Pueden hacer más o pueden hacer menos Estas ya las compré limpias Ya no tienen escamas y están limpias por dentro Ya están lavadas, enjuagadas Todo Lo que vamos a hacer Es agarrar una toallita Y secarlas muy bien Para que agarre bien el sazón No le tengan miedo, ya están muertas También por dentro No se les olvide Agarran otra mojarra Y hacen el mismo proceso Aquí en el molcajete Le vamos a poner una cucharadita de sal 7 pimientas gordas Y la vamos a machacar Para que amarre Le vamos a poner un pedacito de cebolla muy pequeño Si no pueden mujeres Le hagan a su esposo Vamos a ocupar una cabeza completa de ajos Son como 14 ajos más o menos Por si quieren hacer solamente 2 mojarras Utilizan unos 7 dientes de ajo Aquí tengo 5 chiles de árbol asados Le pueden poner de 3 a 5 Una cucharadita de romero seco Le ponemos un chorrito de aceite de oliva Y por último Le ponemos jugo de 3 limones 2 verdes y 1 amarillo Vamos a mezclarlo muy bien Para que todos los sabores Las mojarras se combinen Y vamos a hacer corte a las mojarras Le cortan hasta que tope el huesito Así es como queda en forma de diamante O le pueden hacer corte solamente así Pero se ve más chido en forma de diamante Vamos a agarrar nuestra mojarra Y la vamos a empezar a marinar También por dentro Le echan Aquí dentro de la mojarra Le vamos a poner Un poquito de tomillo Y un poquito de romero Estamos utilizando romero y tomillo seco Porque no tenemos fresco Si tienen fresco La ramita es mucho mejor Le ponen una ramita de cada uno Pero como no tenemos Pues le ponemos en sequito Un poquito de cada uno Esto le va a dar un sabor Y un olor muy rico Las tapamos con plástico Y la metemos en el refri Por 20 a 30 minutos Y para acompañar sus mojarras Vamos a picar tomate Limón Y pepino Y un poquito de lechuga Ya pasó como media hora Y las mojarras ya están listas Para empanizarlas Aquí tenemos Una taza de harina Le vamos a poner Un poquito de sal Un poquito de paprika Un poquito de ajo en polvo Y por último Un poquito de orégano ¡Listos para empanizar la mojarra! Ahí va Pueden hacer las mojarras Adentro de la estufa O acá afuera En el quemador Así no ensucian Allá adentro Y pues no huele Tanto la casa Le vamos a poner Suficiente aceite Ya que el aceite Está caliente Vamos a poner las mojarras Con cuidado Que no se van a quemar Se tardan como de unos Cinco a seis minutos Ajá Por cada lado Ok Hay que irle poniendo seis Así en la parte de arriba Para que se beren bien parejitos Ya pasaron cinco minutos Y vamos a dar la vuelta ¡Ay, viento que me caliente! ¡Ay, qué rico! Miren, 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 miren ¡Miren! Así es como que hablan Las mojarras Bien doradas Vamos con otra Y para que amarre Vamos a torear unos chiles Ok, ya están listas Ya las vamos a sacar Miren como se mira ¡Ay, tienes bien alboros Aquí afuera! Por este lado En esta cacerola Tenemos arroz blanco Con el que vamos a comprar Para acompañar Las mojarras Aquí en esta ollita Vamos a poner Como la mitad De mantequilla Si quieren hacer más Hacen una barreta completa Es mantequilla sin sal Y ya que la mantequilla Está derretida Vamos a ponerle Como de cuatro A cinco dientes de ajo Si no les gusta tanto el ajo Le ponen unos tres o dos Y aquí los dejamos Unos dos minutos Que se combinen muy bien El ajo con la mantequilla Ya que la mantequilla Se combinó Con el ajo Le vamos a poner Chile cayenne Le ponen al gusto Porque este chile Si pica Le vamos a poner Un poquito De sazonador De limón Y pimienta También le agregamos Ajo en polvo Y por último Le ponemos sazonador De este que se llama Cajun Este tiene sal Por eso les digo Que hay que usar Mantequilla sin sal Porque este es salado Y picocito Y también le voy a poner Por último Un limón Y si creen Que ya está listo De sabor Y de picor Que ustedes quieran Ya va a estar listo Mira La agarra con cuidado Y la ponen en el centro Miren que ricura Ay mamá Un chile toreado Para que amarre Ya llegó el momento De probar Esta mojarra frita Pero bien rica Vámonos A comenzar A atascarlos Era el arrocito Era el arrocito Agarra su salsita Y le ponen al pescado Para que amarre el carajo A mi me gusta ponerle Así en la parte de arriba Le resalta un poquito Más el sabor A la mojarra Vamos a dar una mordida Al jalapeño A ver si pica Si ¿Se pica? No sé Oh si pica Ok miren Le ponen La mantequillita Pueden comer Con tortilla Con galletas saladas Con lo que ustedes quieran Con tostadas Miren la carnita Bien cocidito Queda todo Es bien concentrado Él se pone bien concentrado Está rica Mis amigos Háganla por favor Yo estoy comiendo Yo estoy más calmado Porque estoy más amigoso De las espinas Ya que llegamos Al final De este video Esperamos que les haya gustado Y que se animen A preparar Estas mojarras Que quedaron bien ricas Pero ya saben Que antes de despedirnos Vamos a mandar saludos El primer saludo Es para Daisy Lugo Que va a ser su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Que la pases muy bien Y comas mucho pastel Y muchos regalos Y nos invitas Vamos a comer pastel El próximo saludo Nos lo pidió Zeni Galdomés Ella pidió saludos Para sus hijos Luis, Ingrid, Edel Y para su esposo Eduardo Hasta Oklahoma ¡Saludos! Hasta Oklahoma El próximo saludo Es para Lau GC ¡Saludos! 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 No sé cómo se llama Pero sí está En su cuenta de usuario El próximo saludo Es para Carolina Zamorano Y para su esposo Eduardo Sánchez Que acaban de cumplir 18 años de casados ¡Saludos! Y muchas felicidades Y bendiciones Que sigan muchos años más juntos Y muchas bendiciones El último Pero no menos importante Es para Carla Cueva Y para su hermana Villasana Que se encuentra En Los Cabos de San Lucas ¡Saludos! Saludos Que la pases bien Estos son todos los saludos Por este video En el próximo video Vienen más saludos Inmitamos que los sigas En las redes sociales De Facebook En Instagram Y nos encuentran igual Con el mismo nombre De Alex y Gaby Vlogs Así igualito Cualquier duda Pregunta, sugerencia Ahí estamos Nos mandan un mensaje Si eres nuevo por aquí También te suscribas Y aquí es la campanita Y dale muchos likes Y nos vemos Muy, 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 muy pronto Con más ricas recetas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!